son bienvenidos una vez más a turbo post on yo soy chad y estamos en pleno desmadre aquí en pleno golpe así es yo soy kairi y estamos aquí dándolo todo si te das cuenta son los mismos del jefe donde te digo que nunca pasaba yo rayos que está pasando aquí estoy quedando mal de una dona quiero más horas sí sí y tengo son los mismos donde yo me quedaba en el jefe donde me quedaba sí pero hechos marcial y dinosaurios donde donde ves en el título cadillacs y marcianos en verdad los marcianos realmente son dinosaurios son marcianos llegué otra vez les tocó parejo a todos fue tan impresionante el movimiento que poco wow wow me hicieron algo me hicieron me había cansado y aquí dándolo todo y tú había se murió uno es seguro no mátalos a balas si le atinó si le atinara está súper genial eh pero su madre uno de ellos sigue es cierto que va a despertar eh no está muerto está muerto porque salió su carita así toma toma ya mataste a otro vidas y lograste una vida y me pegaste antelazón el precio a pégame a mí también hay pedo yes yes todo caray ya me encanta ese split que haces amor en el aire en el aire yahoo indeed vamos esto ya se es que mira ya se ve todo tecnológico O sea, eso significa que ya nos estamos acercando como al... Mira, ¿ves? Justamente al laboratorio científico del homie este. Del científico loco. Mira, llegamos al mundo de abajo. ¿Verdad? Mira, ¿cómo son marcianos? Son dinosaurios hechos marcianos. Marcianos tendrían que ser... Toma, toma, toma. De otro planeta, porque están hechos aquí. Orgullosamente de la tierra. Toma, toma, toma. Miren una navaja. Ahí está una navaja. Ay, cabrón, se salió ese carnal. Van a salir todos. Ah, es de la misma compañía, sí, sí. ¿De cuál compañía? De Capcom. ¿De dónde es Street Fighter? Pensé que era de Don Fósforo. De su sindicato, ¿no? De trabajadores de la maldad. Fíjense. De trabajadores de la maldad. O sea, el gobierno mexicano. Ándale. Fíjense, gorditos. La banda de los gorditos ataca de nuevo. ¡Ah, rayos! Ya volví nuevo y voy a matar a este gordito. Qué sexy, qué sexy que soy yo. ¿Quién yo? Yo sí, mira, 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 mira. Ya no salgan de allá de los... Sí van a salir. Híjole tu madre. Sabía, sabía que iba a salir ese... Se me espantó el carnal, ¿eh? Toma, toma. Toma, toma, toma. Dale, dale, amor. ¡Oh! ¿Y qué es esto? No puede ser. Me están... Me van a matar. No, no puede ser. Voy a matar a estos primero. Mientras... Toma, voy a dar mi vida por ti. Toma, mira, mira, mira. Eso, eso. Ve cómo los mato, ve cómo los mato. Estamos a un golpecito de morir asquerosamente. ¡Ah! Estoy aguantando. ¡Ay, ya! ¡Oh, rayos! Eso fue muy tétrico. Eso fue muy asqueroso también. Ya volví, ya volví como nuevo. Y voy a matar, te voy a llorar. ¡Ya lo tenés! ¡Qué efectividad! Mira, mira cómo destapo esa madre. ¡Ah! ¡Quítese chingar a su madre! Las pesas sí están sirviendo. Vámonos. Sí, sirven. Ya llegamos al subsuelo. ¡Ay, cómo los dos nos fuimos al agua! Es que ya se la calor. Ahora que gordito. ¡Aguas! ¡Ay, Dios mío! ¡Oh, no puede ser! Me agarró de sorpresa. ¡Toma! ¡Ay, no puede ser! Es que aquí hay otra. Va a salir ahí un hombre de todos según tú. Es que yo creo que van a ser clones. Me salen muy tranquilos, ¿no? Yo me encargo aquí del agua. ¡Cuidado, cuidado! Mira, viste, tiró una pizza al gordito. Siempre te han comido. ¡Eh, me la comí! Voy, 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 voy. ¡Fórmense, mijos! ¡Fórmense, tengo pa' todos! Cuidado con el fueguito. Ya lo rompí, mira. El fuegibris. Lo rompí. ¡Ah! ¡Ja! Un cachetadón. ¿Para qué me espante? ¡Oh, oh! ¡Toma! Le tocó doble al carnal. Al Skinner. ¡Skinner! ¡Qué pedo con ese jugo! ¡Toma! ¡Toma! ¡Boom! ¡Dale al fueguito! ¡Dale al fueguito! Bueno, ahorita aquí... ¡Toma, toma, toma! ¿Qué va a quemar? Hasta allá. Yo mato aquí a este compa. ¡Ah, hay otro, hay otro fueguito! ¡Ah, se quemó! ¡Ay, pobrecilla! ¡Pobrecilla! ¡Por tonto! ¡Hola! ¡Hola! ¡Toma, toma, toma! ¡Esto es todo, caray! ¿Qué puedo deshumar a este canal? ¡Ay! ¿Por qué la ventana en dirección y colocada? ¡Toma, toma! No sé quién le estoy pegando, pero le estoy pegando a alguien. Voy corriendo sin detener. Me gusta un amigo, voy a ver. Me gusta saltar en este juego. Pues lo descubriste como cuatro niveles después. ¡Saltar es cool! ¡Se ve bonito! Mira, saltar, salta. ¡Patada en el cráneo! Mira, salta, salta. Ya, ya, ya. También ya tenemos que go. ¡Ya muere tu pinche Razor, ¿no? ¡Yes, yes, yes! ¡Ay, cabrón! ¿Qué pasó? ¡Ah, me caí! ¡Ya no tienes casi sangre! ¡Rayos! ¿Qué voy a hacer? ¡Come aquí! Entonces, dame un cafecito. Un anillo. Y un fusil. ¡Toma! ¡Oh, es esta! ¡Oh! ¡Te plomeé! Las balas no conocen amigos. Aguas, dale ese de atrás, de atrás, de atrás. Oye, ¿tú por qué no te di a ti? ¡Cuidado! ¡Eh, te salvé! ¡Ah, los lentecitos! Eso es tan joya, ¿eh? Vale, sáquese a su casa. ¡Vale, baña! ¡Ya! ¡Ah, se me llevó! ¡Ah, te iba a salvar! ¡Dinerito, dinerito! ¡El dinero! ¡Donas! ¡Comida! ¡Ah, tú lo necesitas más! ¡Oh, qué buen chingada! ¡Sí! ¡Ay, qué madre de su madre! ¡Vale, cabrón! ¡Baja! ¡Ah! ¡Te atreviste, hijo de tu madre! ¡Va a tocarle este cuerpo! Este cuerpo sacanado. ¡Ah, mira! Cuando tú agarraste la UCI, ¿tenías más balas? Yo ya casi la tenía vacía. ¡Ay! Creo que la estoy desperdiciando. ¡Toma! ¡Ay, sorry! ¿Toma qué, las balas o...? ¡Lentes, lentes! ¡Ya, qué lentes! ¡Corre, corre! ¡Mueran! ¡Mueran! Tengo una pistola. ¡Toma! 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 ¡Bichis locos, eh! ¡Aguas, aguas! ¡Ah! ¡No sean! ¡Ah! ¡Me pegaron en mis varices! ¡Digo, no tengo varices, soy perfecta! ¡Mi celulitis! ¡Mi celulitis! ¡Amortiguó mi caída! ¡Toma! ¡Toma! ¡A ver, carnales, a ver, carnales! ¡Fórmense! ¡A todos tengo! ¡Les toca a todos! ¡Cuida tus varices, por favor! ¡Aquí no discriminamos! ¡Les toca a todos igual! ¡Ya no cuide mis varices! ¿Qué? ¡Los hombres también tenemos varices! ¡Ah, sí! ¡Sí! ¡Tómala! ¡Ay! ¡No, no los maté! ¡Eso es todo! ¡Ya voy! ¡Ay! ¡Pinches gorditos! ¡Espantan a mis cabrones! ¡Ay, cómo! ¡Cómo cayó el otro! ¡Aguas, aguas! ¡Toma! ¡Qué güey! Estos son los rechazados de la NFL ¡Uf! ¡Una buena barbacú! ¡Barbacú! ¡Barbacú! ¡La barbacú! ¡La barbacú! ¡Barbacú! ¡Barbacú! ¡Tamen! ¡Tamen! ¡Ah, malditos! ¡Ah, no se vale esto! ¡Ya siento que estamos llegando al mero hilo, eh! ¡Oh, oh! ¡Oh, my God! ¡Esto ya se ve muy locochón! ¡Pérame, espérame, espérame! ¡Esto ya se ve! ¡Tan, tan, tan! ¡Este ves! ¡Es una bomba atómica! ¡Ese es el malo! ¿Por qué tan se convierten en dinosaurio, dices? ¡No son los cabezazos que vi, viste! ¡No! ¡No está cool! ¡No está cool! ¡Toma, toma! ¡Para que no se esté subiendo! ¡No está cool! ¡Toma! ¡Márquete, espérate! ¡Rayos! ¡Esto no está bien! ¡No está cool! ¡Ay, no puede ser! ¡Me mató! ¡Es igual al de la villa, ¿no? ¡No se parece mucho! A lo mejor no es el último. Creo que se parece mucho. Yo creo que debe ser de esos doctores que se convierten, pero después sacan así a un monstruo. ¡A su, ajá! ¿Qué dicen esto? ¡A su arma! Ajá, a su arma secreta. ¡Más poderosa! ¿Y tú qué haces acá? ¿Dónde está? ¡Ahí se está escondiendo! ¡Sal! ¡Ay! ¡Ay, hijo de tu madre! ¡Oh, ya me volvió a matar otra vez! ¡Me va a matar este carajo! ¡No se me antes pegarle, claro! ¡No soy! ¡Corro, corro, corro, corro! ¡Toma! ¡Ah, shit! ¡Le hubieras dado un... ¡Toma! ¡Toma! ¡A su casa asqueroso! ¡Oye, qué te pasa! ¡Toma! 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 ¡Agarra tu bazooka y quítate! ¡Ahí voy! ¡Órale! ¡Dale uno tú! ¡Dale uno tú! ¡Toma! ¡Oye! ¡Toma, shit! ¡Tienes que disparar! ¡Eso! ¡Eso! ¡Ya lo maté, woman! Yo creo que vamos a tener que activar la bomba. Digo, desactivar la bomba. ¡Oh, no! ¡Ah! 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 ¡Qué asco! ¡Léjate de ahí! ¡Ew! ¡Mira su cara de... ¡Mmm! ¡Ay, cobrón! ¿Por qué salí corriendo? ¡Toma! ¡Toma! ¡Muere! ¡Muere, grandulón! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡Ah! 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 ¡Ada, da, da, da! ¡No! ¡Suéltala! ¡Hijo de su madre! ¡Yo me largo de aquí! ¡Te salvé! ¡Te salvé! ¡Toma, toma! ¡Toma, toma, 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 toma! ¡Venga! ¡Comódate, comódate, comódate! ¡Ah! ¡Ya me mató! ¡Ay, hijo de su madre! ¡Ay, ay, ay, ay! ¿Qué no más fue eso? ¡Madre, cachetadas, cachetadas locas! ¡Vámonos! ¡Ya volví a... ¡Toma! ¡Terminar con esto! ¡Ya! ¡Anda, ándale, vince! ¡Toma, toma, 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 toma! ¡Ah, no puede ser! ¡Aguasa, aguasa, aguasa! ¡Ya, ya, aléjate, aléjate un poco, aléjate un poco, aléjate! ¡No se lo esperaba, no se lo esperaste, caramba! ¡Ah! ¿Usted? ¡Toma, toma, toma! ¡Ya se va a morir, ya se va a morir, ya se va a morir! ¡Sí! ¡Eso! ¡Ya era su forma final! ¡Se va a convertir en algo más! ¡Ah, ya que sea su forma final, me da mucho chosquito! ¡Mira, ahí está! ¡Ya va! ¡Ya va! ¡Eso es todo, caray! ¡Guíño, guíño, 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 guíño! ¡Ah, rayos, qué asco! ¡Ay, quiénes son ahí! ¡Ah, son los otros, ¿verdad? ¡Son nuestros amigos! ¡No! ¡Demonios! ¡Mi mutación fue una porquería! ¡Dijo algo así! ¡Ah, y explotan los de mí, mirad! ¡Ah, todas mis botas son nuevas, no manche! ¡Ew! ¡Va a explotar! ¡Oh, te dije que la bomba tenía algo que ver! ¡Sí, sí, sí! ¡Corran todos! ¡Corran! ¡Corran! ¡Sí! ¡No se van a convertir en dinosaurios! ¡Oh! ¡Por Dios, qué te pasó! ¡Me tropecé, vale madre! ¡No! ¡Jack y Hannah! ¡No puede ser! ¡No chingues! ¡En eso! ¡Se valieron más nuestros personajes! ¡¿Qué?! ¡¿Qué?! ¡No me importa que se mueran! ¡Fuimos los héroes! ¡Que se mueran! ¡Porque están enamorados y se mueran juntos! ¡Y ellos ahí así como si ellos hubieran hecho! ¡La cara del güey de atrás como de! ¡Bueno! ¡Pues ahí se quedaron! ¡Ya ni modo! ¡Vamos a la casa! ¡¿Qué pasó aquí?! ¡A ver si todavía alcanzamos comida! ¿Qué pasó? ¡No entiendo esto! ¿Por qué tuvieron que morir? ¡Hubiera por toda la mastuque! ¡Así son las cosas! ¡Y aquí acabamos de esta serie de Cadillacs y Dinosaurios! ¡Muchas gracias a Jairi por haber estado con nosotros! ¡No! ¡Muchas gracias! ¡Me divertí! ¡Voy a estar más seguido por aquí! ¿Por qué no? ¡Claro que sí! ¡Aquí lo vamos a tener! ¡Suscríbanse al canal! ¡Denle like si les gustó! ¡Comenten! ¡Y también! ¡Compartanlo con otra racita para que les... ¡Ah! ¡Qué, qué, qué, qué! ¡Mira! ¡Nos juntaron todo el tiempo! ¡Ya me estaban despidiendo y dijeron! ¡Nene, ne! ¡Aquí estamos! ¡Nos encontramos un carrito! ¡Aquí estamos, man! ¡Así es que! ¡Vámonos a casa! ¡Vámonos a casa! ¡Córranle, pobres! ¡Vámonos! ¡Así es! ¡Pero bueno! ¡Suscríbanse! ¡Nos vemos en la siguiente serie! ¡Y denle like! ¡Y nos vemos! ¡Muchas gracias por haber estado con nosotros! ¡Nos vemos en la siguiente serie! ¡Bye!